Hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes, que cuando te vayas te llevas un año Al banquero hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va Disfruta lo que tienes, que cuando te vayas te llevas un año Al banquero hay que gozar la vida, que de pronto el tiempo se te va Ok, we blijven even een beetje in Spanje, we gaan over naar de caballero Caballero E senza amici mai è rimasta dentro il cuore la voglia di tornare per ritrovare quell'amore che aspetta laggiù Torna a casa caballero 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 Nella nevia de la sera, están seguiendo una chimera Torna a casa, caballero, segui el fiero en tu sentiero Sventolando el tu sombrero, ritorna, mi caballero Oltrepassando la radura, cavalca senza paura Lasciando dietro tante storie di gioia e di dolore Mai è rimasta dentro il cuore la voglia di tornare Per ritrovare quell'amore che aspetta laggiù Torna a casa, caballero, cavalcando el tu sentiero Nella nevia de la sera, están seguiendo una chimera Torna a casa, caballero, segui el fiero en tu sentiero Sventolando el tu sombrero, ritorna, mi caballero Mai è rimasta dentro il cuore la voglia di tornare Per ritrovare quell'amore che aspetta laggiù Torna a casa, caballero, cavalcando el tu sentiero Nella nevia de la sera, están seguiendo una chimera Torna a casa, caballero, segui el fiero en tu sentiero Sventolando el tu sombrero, ritorna, mi caballero Torna a casa, caballero, segui el fiero en tu sentiero Torna a casa, caballero, segui el fiero en tu sentiero Tfield a casa, caballero, segui el fiero en tu sentiero Ritorna, caballero, sentolando el tu sombrero Torna a casa, caballero, se sentiero El caballero, el último para este bloc, I let it stream. El caballero, el último para este bloc, I let it stream. El caballero, el último para este bloc, I let it stream. El caballero, el último para este bloc, I let it stream. El caballero, el último para este bloc. 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 El caballero, el último para este bloc.